Yo me considero una persona trabajadora, más cierto, de todas maneras uno cuando tiene la motivación de sus hijos hace cualquier cosa. Mi nombre es Jessica Alejandra Hernández, tengo 28 años, tengo cuatro hermosos hijos y yo alquilo lavadoras por días y aparte de eso confecciono ropa y yo misma lavé. Yo admiro a Jessica que es una mujer con berraquera para trabajar. Sabía la necesidad de la comunidad que nadie alquilaba lavadoras, entonces yo dije un día dije vamos a cubrir esta necesidad y de paso pues me ganó mi sustento. Yo alquilaba lavadoras por horas, entonces yo me las llevaba al hombro hasta el último paradero, el último rincón del barrio. Cuando se cumplía el tiempo pues yo iba y la recogía. Yo llegué a bancamía por medio de una vecina que también tenía una miscelánea, entonces ella me dijo que por qué no sacaba un préstamo. En ese momento yo tenía las lavadoras en proceso para arreglarlas, me faltaban algunas cosas, me faltaba otra máquina, entonces yo solicité un préstamo y ellos me lo otorgaron. Por tanto tiempo entre el polvo y la lluvia, el cerebro y todo, entonces alcancé a afectar de los pulmones. Y opté por también cambiar de trabajo, entonces me dediqué a hacer ropa. Yo solicité un segundo préstamo, solicité para la actividad de hacer ropa. Pues en los ocho años que yo llevo acá nos hemos unido mucho para trabajar por la comunidad. Empezamos en la cuadra, en el barrio y luego pues ya con el taller que iniciamos. Ocho meses llevamos con el taller. Estamos haciendo pantalones para niño, para niña, el taller. Nosotros esperamos que sirva un buen futuro para ella, para sus niños y a mí para enriquecerme como persona también, porque a futuro pensamos que con esto es que nos vamos a defender. Gracias a la foto que Banca Mía me ha otorgado esos préstamos, mi negocio ha crecido y he podido arreglar mi casa, tengo mi techo, tengo univera. No hay otro banco que crean uno como madre cabeza de familia, porque pues obviamente no es solamente gastos y más gastos. Yo considero que soy una mujer emprendedora, que pues de todas maneras no me da miedo emprender un nuevo negocio y volverlo exitoso. No, yo no creo que a mí me haga falta nada. No, pues a veces sí me hace falta como, ¿sabe qué? Es como tiempo, que así es que quisiera colocarle más horas al reloj para que el día me alcance y el resto nada más. Yo siempre he dicho que objetivos puntuales, metas claras. La miña en este momento es construir mi casa, ver a mis hijos realizados el día de mañana y pues obviamente yo también seguiré estudiando. ¿Qué se viene ahorita en adelante? Pues no nada, muchos negocios y mucho trabajo. El primer impedimento que hay para las cosas, para poder lograr sus sueños es uno mismo. La solución está en uno y si uno quiere, uno puede. Y el salir adelante no depende de los demás, solamente depende de uno y en que uno pueda y quiera realizar sus sueños.